Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal Yo soy Gizene y este es mi canal de motivación para nuestros hogares Les doy las gracias por estar aquí Hoy vamos a estar compartiendo un videito de motivación para nuestros hogares Pero hoy vamos a estar comprobando y vamos a estar probando Algunos tips y trucos que he encontrado en internet Para mejorarnos y ayudarnos a la hora de hacer las labores en la casa Están haciendo demasiados calores Y de verdad hasta hacer las lavadoras son un poco pesantes Y más cuando debemos planchar Por eso a veces tender del modo correcto nos ayuda y nos ahorra tiempo A la hora de recoger la ropa y luego tener que plancharla Por eso voy a estar utilizando estos percheros para ver si Ponerlos a prueba para ver si al otro día me sirve Y recojo la ropa más bien estirada y no tan estrujada Que eso es lo que estoy buscando Así que este es el tip número uno que les dejo por aquí Cuando tengan muchas cosas o muchas ropas de niños Que estirar, que se estrujan mucho Les aconsejo que las pongan directamente en percheros Las sacudan un poco Y luego verán el resultado al otro día Esto nos va a ayudar mucho a la hora de organización Y sobre todo de estirar Porque estirar en tiempo de calor O sea, planchar en tiempo de calor es fatal Para mí no me gusta planchar Plancho solo lo necesario Pero tampoco me gusta estar tan poco estrujada Así que lo que hago es esto Hace como unas semanas estuvo aquí lloviendo Al principio de junio estuvo como una semana lloviendo Llovía un día sí, un día no Por lo tanto los vidrios necesitan un poco de pasada Y voy a estar poniendo a prueba este truco Que me lo encontré en internet Que debes mezclar vinagre con detergente de platos Y agua caliente Ponerlo todo en un recipiente Mezclarlo y vamos a ver qué tal Esto te va a ayudar Para limpiar los espejos Para limpiar las ventanas Como ven, la casa mía es llena de ventanas Y de puertas todas de cristal Entonces tengo que estar, digamos, arriba de ellas Pero no lo puedo hacer todos los días Por eso divido mis tareas Un día limpio las ventanas del cuarto Un día limpio las ventanas de la sala Un día limpio las puertas En fin, me organizo Porque de verdad sería demasiado cansante ¡Gracias! ¡Gracias! En el día de hoy estuvimos probándolo con este truco Bueno, que se los dije por aquí Ya me lo había encontrado en internet Y decirle quiero que quedó bastante bien Las ventanas y los espejos Como ven aquí se trasluce todo Y no quedó ni una marca Bueno, aquí voy a estar limpiando la pantalla de la televisión Esto lo tengo que hacer sí o sí, prácticamente un día sí, un día no Porque los niños a veces me ponen las manitos aquí en la pantalla Y se marcan mucho También decirle que el resultado fue bueno Con este truco que probamos Así que ese truco va, digamos, bien O sea, es verdad que funciona Así que lo pueden hacer ustedes en su casa Y yo voy a estar aprovechando que todavía me queda el producto Y voy a estar limpiando estas puertas de aquí ¡Gracias! 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 Bueno, como les estaba diciendo Aproveché también para limpiar estas puertas Estas puertas realmente necesito de una escalera Para ayudarme a hacerlo mejor Porque como ven es bastante grande Pero en esta ocasión, o sea, el tiempo lo tenía contado Y aproveché hacerlo así Y por aquí todo me quedó bien translúcido Así que aprobado este truco Vamos a pasar para la hora de lavar Realmente yo prácticamente O pongo una lavadora así Un día sí, un día no Dependiendo también los colores La cantidad de ropa La ropa de los niños En fin, siempre me regulo Pero voy a estar probando aquí Un truco de limpieza O de lavar la ropa blanca De mi experiencia La ropa blanca mejor queda lavada con cápsulas O con detergente en polvo Siento que queda un poco más limpia En este caso, esta ropa que ven aquí Son ropas de niños Blusitas que están manchadas Y voy a estar poniéndola con bicarbonato Y un poco de detergente Luego la voy a dejar hasta el otro día Para que haga un poco de efecto Así vamos a estar evitando De poner en contacto con cloros Lejías y productos fuertes Que te pueden hacer daño Entonces esto es lo que me va a estar ayudando A blanquear la ropa ¡Gracias por ver el video! Al otro día sencillamente La vas a poner en su lado normal Y ya después Con sus minutos y su tiempo La vas a tender Preferiblemente la ropa blanca Tenderla bajo el sol Porque también le ayuda a quitarse todas las marcas Y la impercudez Que es lo más que nos falla En la ropa blanca En el cuido Porque se impercude mucho Después de varios usos Bueno vamos a pasar para el siguiente truco Vamos a estar aquí Probando un truco en la cama Como ven Las sábanas están un poco estrujadas Y no me toca cambiarla Hace dos días la cambié Por lo tanto voy a estar probando Este truco que encontré en internet Con un poco de suavizador Un poco de agua caliente Lo vamos a mezclar Lo vamos a poner Obviamente en un contenedor Que tú tengas Y vamos a expulsarlo En las sábanas Como les estaba diciendo Luego lo vamos a expulsar Por aquí Por las sábanas Por todas las partes estrujadas He visto también Que lo pueden hacer Con camisas Este tipo de tela De ropa Que se estrujan fácilmente Y que la necesitamos Digamos Al momento No nos da tiempo planchar En fin Esto les puede funcionar Luego de haberlo hecho Lo dejamos ahí Al menos unos 15-20 minutos En tanto hace calor Y se seca rápido Yo voy a aprovechar Y voy a abrir las ventanas Para que me circule el aire Y de momento También se va secando Porque obviamente Se baña un poco En las sábanas En el tiempo Que se seca Voy a estar Poniendo en orden El cuarto de los niños Con la ropa Que había lavado ayer Como ven La ropita Me quedó Bastante Estirada Bastante Digamos Sin estrujo Entonces ya La voy a estar Colocando Directamente En el armario Esto me ayuda Demasiado Extender de este modo Porque la plancha Y yo No nos entendemos Y plancho Cuando lo necesito De verdad Entonces esto Es un buen tip Que les puede ayudar En el ahorro Del tiempo Y nada Les puede funcionar Y ya Luego regreso En el cuarto Y como verán Las sábanas Quedaron súper estiradas Me dieron una ayuda Porque no tenía Que cambiar las sábanas Y nada La cama queda Como cambiada Entonces Esto es una ayuda Para nuestros hogares Para nosotras Que siempre estamos corriendo Obviamente Recuerda Que todo No se puede tener Bajo control Hay veces Que uno quisiera Tener la casa De verdad Mucho más Organizada O mucho más No sé Más limpia Pero Teniendo niños Chiquitos Es difícil Porque hay veces Que tú estás Limpiando En un cuarto Y por el otro Te están haciendo Otro desorden En fin Pero bueno Vale la motivación Para hacer las cosas En la casa Vamos a pasar Para otro truco En la cocina Vamos a estar Limpiando Las freidoras De aire Realmente Yo esto Nunca lo vi A hecho Y vi este truco Que de verdad Funciona Primero Que vamos a poner De modo contrario La freidora De aire Y como ven Esta parte De aquí Es toda manchada Esto yo nunca Lo había visto Porque nunca Lo había limpiado Entonces voy a estar Aprovechando Y limpiándolo Te servirá Bicarbonato Detergente De lavar Los platos Y un poco De vinagre Vamos a mezclarlo Hasta que se cree Digamos Una consistencia Un poco Pastosa Luego Esto lo vas a aplicar En toda La superficie Esta De la resistencia Y todo Y la vamos a dejar Ahí unos 15 minutos La puedes cubrir O dejarla A sí mismo Yo la voy a estar Cubriendo con papel De cocina Y la voy a estar Dejando En 15 minutos La otra parte La lavo Normal Siempre Con esta misma Pasta O con un poco De vinagre Dependiendo Como está El nivel De suciedad Bueno Decirles Quiero que no pude Grabar Como había quedado Se me olvidó Poner el teléfono En grabar Pero Decirles Que el truco Sí funciona Y mi otro tip O mi otro truco Que les puedo dar Por aquí Para hacer Este dulce El flan De leche Si quieren hacer Un dulce Digamos Un poco Más vegano Un dulce Sin lácteos Pueden hacerlo Y probar Con la leche De soya Que el flan Viene perfectamente Bien Como si fuese Un lácteo Y viene delicioso Igual Que el truco 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 este tiempo de verano es como que el cuerpo te pide quizás un helado quizás un dulce frío por eso es la mejor opción para hacer digamos este tipo de dulce en un plan que te puedes refrescar no lo hago siempre lo hago quizás una vez cada seis meses porque no sé no soy muy dulcera de este tipo de cosas pero nada quería probarlo y quería hacerlo probar a los niños sobre todo este dulce y con este tipo quiero decirle que también se hace en menos tiempo porque lo puse en baño maría en 45 minutos y en 45 minutos me salió luego lo puse en el refrigerador para que se pusiera digamos duro y poderlo mirar y ponerlo en el plato entonces miren aquí como me quedo lo hice sencillamente con cuatro huevos porque no quería hacerlo tan grande espero que este vídeo le haya gustado le haya motivado así que nos vemos en la próxima así que no olvides suscribirte y regalarme tu like chao chao